Pero después de una intervención en un programa de televisión en hora 25 en el que se hicieron una serie de críticas al actual gobierno pues me desvincularon del IAEN de una forma completamente ilegal que es parte un poco también del proceso de lo que a mí me gustaría hoy contarles y enlazar con muchas de las cosas que ya ha contado Francesco porque casos como el que me ocurrió a mí que tuvo una cierta presencia en medios de comunicación pues creo que ilustran bastante bien el proceso de persecución política que en este momento se está sufriendo como parte de ese lawfare como parte de esa judicialización de la política y politización de la justicia que se está sufriendo por parte de un colectivo Francesco hablaba de un marco más general yo me voy a ceñir más a lo que está siendo el caso ecuatoriano y como en Ecuador ocurre lo que claramente se podría definir como un crimen de lesa humanidad un crimen de lesa humanidad jurídicamente reconocido por el Estatuto de Roma por el Estatuto de la Corte Penal Internacional que es la persecución política general y sistemática a un colectivo determinado como es en el caso de Ecuador a quienes se le atribuye ser correístas de igual que lo seas o que no lo seas si se les atribuye eres perseguido y hay casos muy famosos quizás en todo lo que ha sido el proceso de desmantelamiento del Estado del Estado tal y como lo concebíamos hace dos años pero también hay ese tipo de persecución que también mencionaba Francesco en todos nuestros ámbitos es decir, hay casos miles y miles de casos anónimos a los cuales se somete a un acoso de carácter laboral por el hecho de ser identificado como una postura política no sé si ustedes, alguno en el aforo de hoy lo ha sufrido pero desde luego probablemente también conozcan a gente que sí lo ha sufrido este tipo de acoso que se da todos los días en la cotidianidad porque efectivamente a ese nuevo oponente después de que deja el poder o después de que hay una tradición al poder depende de cómo lo enfoquemos, pues hay que eliminarlo y como por suerte ya no se elimina físicamente al oponente hay que matarlo civilmente que es por medio de esa persecución de carácter político que yo creo que eso pasa por jugar a la democracia es el problema que tiene la democracia quizás esto suene un poco irreverente pero este es el problema tengamos en cuenta que la democracia liberal tal y como la entendemos es un invento de las élites es un invento en un principio por salir de lo que fue ese llamado antiguo régimen aquellas monarquías absolutas y se lo inventa la burguesía la burguesía se inventa la democracia y los derechos individuales o las libertades porque necesitan ponerle un freno al monarca absoluto y a todo el sistema estamental que existía de privilegios sobre todo concentrado en el credo y la nobleza y de ahí que surgen esas ideas liberales y que se invente una democracia primero censitaria que se va democratizando obviamente las élites o esa nueva clase social hegemónica dominante desde el triunfo de las revoluciones liberales que se inician con la de Estados Unidos y con la francesa y que después se expanden por lo que hoy llamamos mundo occidental deben de conseguir o de mantener ese poder y esa hegemonía sobre las grandes masas a las cuales se le concede por un lado el voto pero por otro lado se le tiene que convencer de que las opciones por las que pudiera llevar una elección tienen que ser de acuerdo a esos intereses para lo que es creo que el mayor éxito del capitalismo lograr que el dominado piense que ejerce en libertad su voto, su sufragio o su elección pero en realidad lo que está haciendo es delegarle todo su poder ese poder que tenemos a esa élite para que esa élite siga gobernando de acuerdo a sus intereses particulares y no al interés de las grandes mayorías claro, lo que ocurrió aquí o lo que ocurre en América Latina en las dos últimas décadas es algo que se escapa a ese control que las élites trataron de tener sobre la población y que además habían ejercido más o menos tranquilamente sin muchos altibajos y sin muchas sorpresas quizás un Alfaro por ahí quizás un Bolívar por allá pero sin muchas sorpresas lo ejercen durante 200 años de vida republicana claro, lo que ocurre es que hay un momento de coyuntura quizás el momento el clímax se consigue en el año 2009 en el que de repente hay una masa crítica en la región de gobiernos de carácter progresista que empiezan a imponer con la democracia que es el invento de esa burguesía que es un invento que en principio se ha hecho por la élite para que la élite siga gobernando utilizando esas mismas estrategias por primera vez se utiliza realmente el sistema democrático no para que gobiernen o se beneficien unos pocos sino para generar un Estado moderno que beneficie a las grandes mayorías claro y eso descoloca a las élites eso deja a las élites en una posición muy compleja porque por primera vez eres invitado a jugar a esa pantomima que había sido la democracia pero utilizas la democracia para desplazar a sus propios inventores entonces claro ahí es donde nos encontramos esa generación de un Estado fuerte de un Estado interventor de una disminución de desigualdad de una disminución de pobreza de una aplicación progresiva de impuestos y recaudación de impuestos en donde quienes más tienen tienen que pagar más lo que es normal o lo que pensamos que es parte del sentido común pero que nunca se había dado en la práctica entonces cuando por primera vez porque tengamos en cuenta que en otros lugares en los que se había intentado a lo largo de la historia del siglo XX llegar al poder por medio de ese sistema democrático la cosa había acabado muy mal y si no que se lo pregunten a Roldós o que se lo pregunten a Allende o que se lo pregunten a aquellos líderes progresistas en Guatemala líderes progresistas que utilizan el sistema democrático y que son desplazados del poder o incluso asesinados por tratar de utilizar ese sistema inventado por las élites que en principio tendría que beneficiar únicamente a las élites pero eso como les digo cambió los otros ejemplos habían sido por medio de la confrontación armada tenemos otros ejemplos en los que se toma el poder como ocurre en Cuba o como ocurre en Nicaragua pero no es por el cauce democrático sino que son por otros cauces por los que se llega a la toma del poder entonces claro que de repente haya una masa crítica de gobernantes que utilizan el sistema democrático para beneficiar a las grandes mayorías se convierte en un problema muy importante y ahí es cuando viene también ese desmantelamiento del propio Estado de Derecho en nombre del Estado de Derecho que estamos sufriendo ahora porque obviamente había que poner cortapisas y había que ponerle una solución a lo que había sido de alguna manera la pérdida del control en gran medida por parte de las élites de no solamente el sistema democrático sino incluso del poder económico o del poder de incidencia en las grandes mayorías en el caso por ejemplo de Brasil como lo ha contado Francesco pues fue por medio de un golpe blando o un golpe parlamentario utilizando o deformando al propio sistema democrático en otros lugares se pierden las elecciones como ocurre en países como Argentina y quizás el lugar más de mayor gravedad es el lugar donde hay una mayor burla a la democracia más incluso que en Brasil yo diría que es en el Ecuador porque en el Ecuador se había generado todo un Estado de Derecho en el que se intentaron poner una serie de muros de contención para que no hubiera precisamente ese desmantelamiento del Estado de Derecho y me explico en Ecuador en principio tú tenías un CNE un Consejo Nacional Electoral que obligaba a los candidatos que se quisieran presentar a una elección sobre todo a una elección presidencial que tenían que notarizar ese programa electoral para que hubiera una prueba fehaciente que alguien un notario diera una prueba de fe de la veracidad de un programa que tenía que llevarse a la práctica y si no tendría consecuencias de carácter legal para aquel que violara el programa con el cual se haya comprometido hoy nos encontramos por ejemplo que si en principio había habido una elección en el que gana una opción que es de continuidad del gobierno anterior lo que se ha hecho es una burla absoluta a la voluntad popular queramos o no queramos reconocerlo en la cual realmente el que está gobernando o el programa mejor dicho electoral que se está aplicando es el de los candidatos perdedores y eso lo vemos en ejemplos tan obvios o ilustrativos como por ejemplo en el plano de las relaciones internacionales en el programa electoral de Lenín Moreno se decía que lo que iba a haber en el eje de relaciones internacionales era pues por un lado un apoyo a los procesos de integración propio latinoamericanos como la UNASUR y que se reforzarían procesos de integración como la CELAC a nivel regional más amplio o como el ALBA a nivel regional más concentrado y que por supuesto todo lo que tenía que ver con tratados de libre comercio en principio iba a tener un plano secundario porque eso no beneficiaba a la soberanía del país creo por ejemplo lo que decía era que había que tratar de afianzar la llamada alianza del pacífico que tiene que ver con tratados de libre comercio de la cuenca del pacífico con los países del Asia y los socialcristianos decían por ejemplo que eso de ALBA y CELAC y UNASUR eran aberraciones internacionales y que había que eliminar esas organizaciones ¿qué ha ocurrido? pues lo que se está haciendo por ejemplo ahora es aplicando a cabalidad los programas de creo porque estamos haciendo todo lo posible por insertarnos en la alianza del pacífico y el programa del partido socialcristiano porque efectivamente hemos desmantelado la UNASUR cuando la sede estaba en Ecuador lo cual es mínimo de idiotas porque desde el punto de vista económico es un negocio tener una sede mucha gente se queja por ejemplo del tema de que no es que la sede de la UNASUR cuesta 40 millones ustedes saben cuánta plata recibe el Ecuador por tener a esa cantidad enorme de diplomáticos en el Ecuador a las cuales sus estados le pagan unos salarios de locura y unos apartamentos de locura y unos lujos de locura que todos son consumidos en el Ecuador esos 40 millones se amortizaban en 5 años y a partir de ahí pues lo que tú lograbas era captar una serie de divisas que venían de fuera por el movimiento que te generan todos esos diplomáticos en el país pero bueno aparte de que hubiera sido o no un buen negocio desde luego también es un error político o despreciar tener la sede de un organismo internacional de bastante relevancia como podía ser la UNASUR pero por supuesto también se aplicó el programa social cristiano no solamente en el desmantelamiento de la UNASUR sino también en haberse salido del ALBA o haberse salido de o no tener ahora mismo mucha atención en otros procesos de integración como la CERAC entonces eso lo trasladamos a otra cantidad de momentos y de aplicaciones del programa electoral y lo que ha habido en el Ecuador por eso es tan grave es la opción democrática de las mayorías ha sido absolutamente burlada y además con una violación también de los propios procesos o de las propias leyes nacionales porque cuando vemos también por ejemplo la opacidad del tratado con el FMI que a cuentagotas vamos viendo y evaluando cuáles van a ser las consecuencias perniciosas para la población por un lado pero por otro lado además la burla al Estado de Derecho Nacional porque en principio por ejemplo ese acuerdo con un organismo internacional tiene que ser sí o sí aunque el gobierno el poder ejecutivo la función ejecutiva tiene la función de poder llevar a cabo un primer acuerdo con el FMI debe de ser la Asamblea Nacional quien lo ratifique porque son en materia de tratados internacionales los pasos que hay que dar de acuerdo a la Constitución y las leyes nada de eso ha ocurrido el tratado del FMI se está iniciando su ejecución sin que tengamos muy claro realmente a qué se ha comprometido Ecuador pero además la Asamblea Nacional incluso si la mayoría de los legisladores son de una posición probablemente proclive con aplicar ese acuerdo no ha pasado por allí porque el problema de pasarlo por la Asamblea Nacional sería que nos enteraríamos la ciudadanía de qué es lo que se está discutiendo y por lo tanto hay una burla absoluta al propio sistema de derecho cuando este tratado internacional en vez de aprobarse en la Asamblea Nacional se aplica de manera completamente ilegal y ahí que parece algo de broma es cuando aparecen filtraciones en las cuales ahora la edad de jubilación se va a subir 10 años el salario mínimo se va a reducir los servicios van a dejar de recibir subsidios y todo eso obviamente va a ver enormemente a la población pero a quien le beneficia a las élites que retoman el poder de y el control de un estado que antes era corporativo y después fue un estado fuerte y unitario y que de nuevo vuelve a ser corporativo y que de nuevo vuelve a ser la fiesta de las élites que se lo reparten como si fuera una tarta en donde por supuesto las grandes mayorías quedan absolutamente excluidas entonces ahí nos vemos como lo que está ocurriendo también dentro de ese desmantelamiento del estado de derecho es una reversión de todo lo logrado y nos encontramos con situaciones incluso que uno podría considerar de surrealistas porque de repente en el referéndum que también fue un referéndum pues bastante chueco un referéndum bastante manipulado por esos medios de comunicación de los que también hablaba Francesco en los cuales pues te das cuenta que hay una verdad que se impone que es una verdad que beneficia a los pocos pero que se nos vende como una verdad absoluta y un dogma de fe al que negarnos sería pues prácticamente un pecado nos encontramos con que incluso una vez celebrado un referéndum como el del año pasado un nuevo organismo que surge para desmantelar precisamente todo el estado de derecho que fue el consejo de participación transitorio pues lo que hace es extralimitarse incluso en sus funciones y decidir como si fuera una asamblea constituyente es decir como si fuera un poder originario del estado decide desmantelar no solamente las autoridades de control sino incluso también los organismos jurisdiccionales como podría ser la corte constitucional que por cierto corte constitucional que hasta la OEA que es un organismo extremadamente conservador y un organismo muy feliz de que gobierne un liberal y que hayan desplazado a alguien que tanto adversaba a la propia OEA como era Rafael Correa hasta la OEA dice que como ustedes pudieron atreverse a celebrar un referéndum sin que hubiera un dictamen de la corte constitucional ni corta ni perezosa después de la celebración de ese referéndum desde luego que ese consejo transitorio como les digo lo que hizo fue primero dejarnos sin corte constitucional en lo que iba a ser dos meses en más de cuatro casi seis creo que fue el tiempo que hubo cesación sin que hubiera una corte constitucional pero además nombró a unos miembros en la corte constitucional sin que tuviera la posibilidad para hacerlo con lo cual llegamos a un momento de surrealismo absoluto en el que además hay una incapacidad de respuesta que es quizás lo más grave porque ante todo este shock al que se nos está sometiendo porque de alguna forma yo creo que este lawfare tiene mucho que ver con esa teoría del shock de la que hablaba Naomi Klein que en el siglo XX consistió en la imposición de dictaduras a lo largo y ancho del continente para imponer una agenda liberal esa estrategia del shock ahora ha mutado se ha adaptado al siglo XX XXI perdón llevando a cabo esa judicialización de la política y esa politización de los organismos jurisdiccionales y judiciales hasta el punto de que han dejado en una situación de indefensión a la población porque también hay una cohabitación o una alianza con los propios medios de comunicación que continuamente nos están diciendo que todo va bien que esto es fantástico que el hecho de que se hayan volado la corte eso es volver a la democracia que el hecho de que ahora pongamos a superintendentes en compañías que tienen intereses en compañías privadas eso es fantástico que el hecho de que ahora no tengamos ningún tipo de contrapeso a los medios de comunicación en la supercom o cualquier otra instancia que hay que judicializar la posibilidad de reivindicar nuestros derechos en caso de ser violados eso es fantástico y nosotros la verdad es que hasta el momento hemos no sé si caído en la trampa pero estamos en una situación en la que no tenemos ninguna capacidad de respuesta y el surrealismo ha seguido porque el surrealismo lo estamos viviendo en este momento hay muchísimas situaciones y muchísimos ejemplos de como cualquier analista serio pensaría que estamos en una película o en un circo y no en una realidad de repente para intentar afianzar o justificar ese desmantelamiento del Estado de Derecho inventamos que ese nuevo organismo que era un contrapoder al resto de los poderes que se llamaba función participativa la función ejercida por el Consejo de Participación y Control Social que en vez de que fuera por medio de un concurso oposición como podría haber sido antes en la que supuestamente había intereses espúreos que podrían haber manipulado la elección iba a ser ahora por medio de una elección directa y democrática por la ciudadanía pero claro como digo la democracia normalmente a las élites les ha salido bastante bien la jugada pero a veces no sale bien y lo estamos viendo en este momento pese a que había una polla que tenía el señor Correa con siete candidatos al final solamente de los correyistas supuestamente se introducen dos en ese Consejo de Participación en esas elecciones democráticas pero oh sorpresa de repente le sale un padre loco que decide que en vez de ratificar lo hecho por sus antecesores va a revisar lo hecho por sus antecesores pese al blindaje de la propia Corte Constitucional que además es curioso que de repente una Corte Constitucional deja como fueron las leyes no sé si recuerdan aquello de las leyes de punto y final de Argentina para que no se revisaran las atrocidades hechas por los dictadores y se dictaron una serie de decretos en los cuales no se podía revisar lo hecho por los dictadores pues aquí igual aquí la Corte Constitucional al igual que hicieron con aquellos dictadores dice no, no, no vamos no se puede revisar lo que hicieron los anteriores consejeros ¿no? y voy a decir algo un poco grosero pero o sea ¿eso qué quiere decir? que si hubieran violado a unos niños no podían revisarlo no se puede revisar punto y pelota o sea que si por ejemplo entre otras cosas nombraron de manera ilegal a esos mismos miembros de la Corte Constitucional eso no se puede revisar ¿no? o sea un poco como si fueran las tablas de Moisés ¿no? las tablas de Moisés que llegó Moisés del desierto y dijo estas son las leyes de Dios y esto no se toca entonces de alguna manera invistiendo de un carácter divino a las decisiones de el transitorio claro llega este padre con una masa crítica que logran generar porque parece ser que entre los dos correístas la afrodescendiente y el propio padre eran cuatro que inician un proceso de revisión de lo que había ocurrido en el país hasta el momento porque de nuevo dentro de ese surrealismo de lo que ha pasado en el país o sea cambiaron a Titirimundi pero al contralor que era subrogante que nadie lo había nunca nombrado ahí se lo ratifican y además lo ratifican la última semana porque oh sorpresa se les había olvidado revisar el nombramiento de ese señor o sea una cosa de locos o sea claro llegan este nuevo consejo que en principio parecía que estaba controlado pero se les descontrola cierto que probablemente se les descontroló también de una forma bastante altisonante porque hemos visto ciertas declaraciones que son también de risa probablemente fruto de la inexperiencia probablemente también fruto de la mala fe del propio medio de comunicación porque si el medio de comunicación decide establecer un enfoque sobre una característica determinada a eso es lo que van a ir y bombardear es decir si de repente ven que el padre se desliza en algún tipo de declaración ahí es donde inciden ¿no? como el hecho de haberle atacado porque supuestamente es un egocéntrico porque supuestamente no podía sesionar en el edificio que el consejo tiene destinado para sesionar que además es muy curioso porque ¿saben cuántas veces fue Trujillo al edificio del consejo? tres o cuatro el resto del tiempo sesionaban otro edificio otro edificio que a este nuevo consejo le retiraron ah entonces si el nuevo presidente del consejo dice quizás es más adecuado otro lugar es un egocéntrico pero si Trujillo nunca pisó el consejo es un dios entonces vemos que hay una doble moral hay una doble manera de evaluar las similares situaciones o situaciones que podrían compararse ¿por qué? porque obviamente Trujillo era un estadista porque trabajaba para la élite y como al padre no hay quien lo pueda mapear ni realmente ubicar y puede ser un peligro para las propias élites antes de que la semilla germine hay que machacarla ¿no? y entonces un poco cómo funciona este sistema pseudo democrático al que se nos tiene ahora mismo acostumbrados y desde luego después de que ese consejo toma posesión ahora hay que decir que no el consejo en sí mismo es una mala idea entonces al consejo ahora hay que cerrarlo y el bombardeo continuo es para cerrarlo porque parece ser que como la gente se equivocó porque la gente es tonta porque no supo elegir a quienes ratificaran los intereses de las élites ahora hay que acabar con el consejo por ser un peligro para ese status quo que había estado acostumbrado a gobernar a todo esto otra cosa que es interesante analizar es cómo mientras esos organismos internacionales en el momento en el que gobernaban esos gobiernos progresistas que desafiaban al propio sistema liberal eran accionados continuamente para criticar a Ecuador recordemos que Ecuador era el mayor violador de la libertad de expresión el mayor violador de las libertades porque las propias élites accionaban esos sistemas es curioso que ahora no solamente se siguen violando al menos tanto como antes esas libertades y yo soy ejemplo de ello en la época de Correa disculpen que hablo un poco de mí en la época de Correa no hay precedente alguno de que un profesor titular haya sido expulsado de una universidad por ejercer su libertad de expresión nunca había ocurrido eso nunca eso es una violación flagrante a ese derecho que las propias élites consideran en tan alta estima como es la libertad de expresión pero sin embargo nadie habló de eso fue totalmente ocultado porque ocurría dentro del marco de un gobierno que en lo macroeconómico y en lo liberal estaba completamente plegado al interés de las élites otra cosa que es bastante asombrosa y que también de todos estos errores de todas estas situaciones deberíamos aprender si alguna vez tenemos la esperanza de volver al poder o de que movimientos progresistas ejerzan el poder es que esos mismos organismos internacionales ahora alaban incluso y apoyan todo lo que aquí ocurre cuando no solamente se violan como les digo esas libertades que tan encarecidamente cuidan las élites sino que además esos estándares sociales que se habían incrementado de una manera exponencial durante la década anterior ya hablo de educación hablo de sanidad hablo de desigualdad hablo de pobreza los estándares por primera vez en más de una década empiezan a tener una curva de descenso que es realmente peligrosa porque nos encontramos ante el desmantelamiento de ese incipiente estado social y ese incipiente estado del bienestar que ahora se ve duramente golpeado con una mayor flexibilidad laboral con una mayor pobreza con una mayor marginalidad yo recuerdo que desde que llegué al país hace 5 años no había visto y me impresionaba bastante niños en la calle no veía muchos niños en la calle muy pocos niños en la calle ahora cada vez puedo verlo o sea además es algo que te impresiona porque de un mes a otro la cosa cambia drásticamente entonces no es solamente un tema de cifras es un tema de experiencia de que tú mismo te das cuenta cómo hay un empobrecimiento pero de eso entonces nadie dice absolutamente nada hasta que ocurra lo que probablemente hizo que hubiera un cambio de modelo radical en el ecuador en la década anterior que fue que el elástico se extira tanto y la tensión se agudiza tanto que al final se acaba rompiendo y ahí de nuevo enlazando con lo que decía antes Francesco pues como también en la memoria en principio del sujeto colectivo está tan presente que efectivamente se vivía antes mejor esa frase que cada vez resuena con más fuerza que es con Correa estaba mejor pues a lo mejor hace que la gente también gracias a ese imaginario a esa memoria histórica pues pueda reaccionar entonces mi segunda parte de la exposición va un poco no solamente hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo que ese diagnóstico pues en realidad daría muchísimo más de qué hablar sino más bien de qué se debería hacer ¿no? qué se debería hacer en una situación como la que vivimos actualmente que es de inacción porque el gran problema es que pese a que muchos de nosotros individual y colectivamente nos demos cuenta de que efectivamente las cosas empeoran no ha habido hasta el momento una reacción para intentar modificar la realidad que nos rodea y ahí hay como varias medidas creo que se deberían de dar ¿no? creo que todavía pese a que el sistema ha sido muy inteligente en desmantelarse a sí mismo y en violar incluso uno de los pilares centrales del propio Estado liberal que es el propio Estado de Derecho hay posibilidades ¿no? hay que pensarlas muy bien esto es más bien una carrera de fondo no es un sprint ni es una carrera de 100 metros pero por ejemplo yo ahora acabo de ganar que también es algo inédito en la Defensoría del Pueblo mi caso después de que me echan la Defensoría del Pueblo por ejemplo casi un año ha tardado la Defensoría o todo el proceso en darse pero después de casi un año pues la Defensoría ha dicho que se me han violado ocho derechos libertad de cátedra de expresión derechos laborales derechos procesales discriminación por motivos políticos educación etcétera etcétera y después hace tres exhortos a mi ex universidad uno es reintegración inmediata otro es disculpas públicas y otro es que los estudiantes que quieran porque a mi me impedían hasta que los estudiantes que me solicitaban como tutor estando en otra universidad y pudiendo cualquier otro docente de cualquier otra universidad dar o llevar a cabo las tutorías de los estudiantes que elijan a esos docentes a mi me tenían vetado ¿no? entonces hasta eso también dice la Defensoría que por supuesto como la Defensoría no es legalmente vinculante pues hasta ahora no ha habido absolutamente ninguna no se le ha hecho caso a ese organismo del Estado pero aún así se pueden hacer cosas de hecho ¿cuál es la otra que hay que empezar a movilizar? aquellas personas que estén en desacuerdo con lo que está ocurriendo la movilización del revocatorio es decir colectivos pueden empezar a unirse para movilizarse para reivindicar un referéndum revocatorio que es una herramienta que da la Constitución para poder intentar salir del gobierno o al menos caotizar la política como si dijéramos que es interesante porque ya lo hicieron desde un colectivo de migrantes y es interesante porque normalmente el Consejo Nacional Electoral a ese tipo de solicitudes pues tiene da un plazo de 15 días para dar una respuesta y creo que se introdujo hace como 4 meses y todavía el CNE no ha dicho absolutamente nada a la propia legalidad pero bueno hay una buena noticia que después se colocó una acción de protección constitucional precisamente por el silencio de esa institución y tampoco le hicieron mucho caso pero ahora la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional hoy precisamente hoy no quiero abusar tampoco de un bien común como es el tiempo me gustaría entonces dar también aforo a la participación o al diálogo entre nosotros y lo único que me gustaría concluir de nuevo hablando de esto no podemos caer en la trampa de pensar que las cosas están bien realmente hay un problema profundo en este aumento de desinstitucionalización la democracia como decía al principio ha sido un invento de las élites precisamente para poder dar una apariencia de que los gobiernos son los gobiernos de las mayorías pero después para gobernar de acuerdo a sus intereses el problema del Ecuador es que hasta las propias reglas básicas del juego de la democracia han sido completamente violadas bueno muchas gracias y si quiere ahora empezamos con un diálogo gracias aplausos aplausos